Buen provecho, amigas, amigos, en estos momentos, las 4 de la tarde con 6 minutos de hoy, viernes 24 de noviembre del año corriente, del 2023. Y pues, el motivo, el motivo de estar interactuando con todas y todos ustedes, pues es el día de hoy bastante, bastante importante. Sobre todo, pues, expresarles que, como lo decía en video anterior, extremen precauciones, tengan mucho, muchísimo cuidado, pues las ratas con la gruesa de los extorsionadores andan sueltos, eh, andan sueltos. Déjenme comentarles que, por allá, en mi querido y lindo Abasolo, la policía municipal de Abasolo, reitero, eh, pues recibió una llamada, un reporte, en el sentido de que dos personas, eh, una adulto mayor y un jovencito, estaban en calidad de desaparecidos. Los familiares acuden a las instalaciones de seguridad pública municipal de Abasolo, y presentan, presentan su denuncia directamente ante los elementos policíacos. Haciéndoles saber, pues, reitero, de que, tanto un adulto mayor de 78 años de edad, la ancianita, y un jovencito de 13 años, se encontraban desaparecidos. Y que, pues, habían, habían recibido llamadas telefónicas, exigiéndoles diversas cantidades de dinero, que, de estar elevadas, fueron bajando, bajando, hasta, pues, eh, ser una cantidad, pues, pesada, de todos modos, pero ya mucho más accesible, a la que, a la que, originalmente, estaban solicitando, los extorsionadores, o secuestradores virtuales, a través, de, un teléfono. Bien, pues, los familiares, pues, asustados, alarmados, eh, pues, sacados de onda, como decimos por ahí, y preocupados, sobre todo, por el estado, por la, eh, salud, de la seguridad, de sus familiares, acuden, pues, a, la dirección de seguridad pública, y presentan su denuncia. De una manera muy exacta, de una manera, sobre todo, muy, muy profesional, de acuerdo a eso que conocemos como cercanía social, los elementos policíacos municipales de Abasolo, empiezan, empiezan a investigar, empiezan a realizar, pues, investigaciones, y coinciden, coinciden por ahí, con la policía municipal de Cueramaro. Sentarla, entonces, una relación de coordinación, entre los dos cuerpos policíacos, la policía municipal de Abasolo, y la policía municipal de Cueramaro. Finalmente, amigas, amigos, pues, gracias a esa coordinación, pero sobre todo, gracias, gracias a la investigación, búsqueda, e indagatoria, de la policía municipal de Abasolo, se pudo determinar, y localizar, que, en el municipio de Cueramaro, se encontraban, la ancianita, de 78 años de edad, y el joven, de 13 años. Los localizan, los atienden, encontrándolos, pues, bien de salud, aunque, pues, asustados, también, por las amenazas que habían recibido, por parte de los extorsionadores, son trasladados, de nueva cuenta, al municipio, a la ciudad de Abasolo, a efecto de que, pues, también ellos presenten, y presentaron, la denuncia correspondiente. Afortunadamente, en este caso, amigas, amigos, se logró, la recuperación de estas personas, y no se logró, que fueran dañadas, sus familiares, en sus patrimonios. ¿Qué se necesita para todo esto? Para estar al pendiente, para estar siempre, pues, en condiciones, tanto de que sus familiares no sufran ningún daño, ni ustedes tampoco, en cuanto hace a la integridad física, y en cuanto hace al patrimonio. Ya lo decía yo en reiterada ocasión anterior, lo primero, conservar la calma. Segundo, entablar comunicación con todos los familiares y amigos que sea posible. Y tercero, lo más importante, acudir ante la autoridad, ante, en este caso, quien tiene la proximidad social, que es la policía municipal. Hecho esto, policía municipal, amigas, amigos, de una manera muy profesional, de una manera muy eficaz, empieza, empieza a realizar investigaciones, y como en el caso que hoy nos ocupa, pues, se logró, se logró la localización de estas dos personas, que eran víctimas de un secuestro virtual. Ni siquiera los tenían bajo su poder, como acontece en estos casos, los secuestradores virtuales, no los tenían siquiera físicamente en su poder. Pues, amigas, amigos, hay que extremar precauciones, vuelvo a reiterarlo, se viene el fin de año, con él el movimiento económico, las fiestas, en fin, y las ratas de dos patas, las ratas con la gruesa de los extorsionadores telefónicos, pues, andan sueltos, así es que, pues, hay que extremar precauciones. Y, pues, felicitamos, reconocemos la labor de la policía municipal de Abasolo y la policía municipal de Cuerámaro, que en forma, pues, coordinada, lograron localizar sanos y salvos, tanto al jovencito de 13 años, como a la adulta mayor de 78. Enhorabuena nuestro reconocimiento y felicitaciones para estos cuerpos policíacos.